La Nau Victoria La Nau Victoria me costó bastante conseguir los planos porque esto se dictó cuando la expo de Sevilla y era difícil de conseguir. Pero bueno, al final lo conseguí por internet. Lo que pasa es que el modelo que se dictó es de modelismo estático. Quiere decir que solo la Nau está hecha por fuera y a una escala mucho más pequeña. Entonces yo con otros planos de la Nau Santa María que los editó el Museo Marítimo de Barcelona, pues de ahí hice lo que es toda la parte interior del campo. Tiene pues los mismos que la Nau se gobernaba por lo que se llama un pinchote que mueve el timón y se puede ver en el mecanismo cordero. También tiene los muebles en la sala del capitán por el que doblaba la Nau. Y bueno, este modelismo se llama un modelismo de arsenal. Hay un montón de variedades de modelismo. y está hecho a escala 1.14 aproximadamente. Y bueno, no la veas porque se deja descubierta para que se vea el interior. El otro lado sí está también. Y bueno, tiene un tiempo de ejecución más o menos de nueve meses, haciendo señoras diarias. Y las velas las ha hecho mi esposa. Y bueno, y lo demás lo que entretengo yo día a día ahí. Es un modelo, yo diría sencillo, porque el último que he hecho es uno de los últimos galeadores ingleses. que tiene por lo menos medio metro más que esta. Y me pegué algo así como año y medio para terminar, pues todo tallado a la copa. Todo tallado a la troja. Este es muy sencillo, porque talla y verdad que no llevo. Y bueno, es mi hobby desde muchos años. Desde los años 70 y alto. El número de personas aquí me había nacido. Ya estaba yo, está cierta mi copa aquí. Y ahí a seguir. Después de que me nominé, me dedico a practicar. Y nada más que me digo, gracias a todos. Muchas gracias. Felicidades. Un aplauso.